No, don Henry, tiene que ser hoy. Es que la tía se va mañana y yo tengo que acompañarla a hacer unas compritas. Ay, gracias, don Henry. Entonces yo voy mañana tempranito y pongo al día los libros, ¿sí? Bueno, hasta luego. Oiga, mamita, ¿y usted de dónde se pone que inventar historias? Yo no sé, doña Orisita, me salió. Ay, en todo caso le agradezco, mamita, porque siquiera me acompaña. No, por nada, doña Orisita. Ay, no, como es la vida, su merced, por Dios, todo imaginaba yo en este mundo. Menos que doña Bértica se pusiera de punta conmigo, oiga. Y todo por culpa mía. No, mamita, ay, ay. No, todo porque yo me sentía en el deber, y lo tengo, caray, de ponerle a usted de presente el pago tan grave que va a dar. Sí, pues sí, doña Orisita, sí. Sí, oiga su merced. ¿Y qué? ¿Usted sí quiere al joven Eutimio? Ay, yo ya ni sé. Esto es por mi cuenta. Cosa que se le agradece el tópero, esto siempre es que debe salir cierto aquí. La misma tesis de Orisita. Que Andrés Patricio Pardo de Urigal es un pobre diablo que no tiene donde caer muerto. ¿Eso le dijo mi siente, doña Doris? Facio, ¿será que puede dejar que el doctor conclua su relato? Eso fue lo que... Bueno, no lo dijo, pero lo iba a entender. No, socia, perdona que yo meta la cucharada, no. Pero, doctor, entonces doña Doris le habló de mí a Rosaldita lo mismo. No, 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 ahí sí tengo que sacar la cara por Dorisita, no fue eso lo que le dijo. No, correcto, correcto, tiene razón, lo que le dijo es que no fuera a dar un mal... Mejor dicho, que iba a dar un paso importante en su vida y eso sí es cierto, ¿pa' qué no? No, yo no le estoy diciendo a usted, mamita, que no se case o que sí se case, ¿cierto? Yo solamente le digo que lo piense, su merced. Sí, yo sé, doña Dorisita. Ah, bueno, eso era. Oigan, ¿y qué hubo de aquellos dos muchachos que trabajaban en el taller y que la vez pasada la acompañaban hasta aquí? No salieron con nada, ¿no? ¿Con nada de qué, doña Dorisita? Bueno, yo no sé, mamita, pero a mí me parecía que como que tenían interés. Bueno, yo también pensaba lo mismo. Ay, pero son más mujeriegos, les suena como por pasar el rato. Ay, no, mi hijita, entonces así, nada, eso no hay que hacerles caso porque no hay nada peor que un hombre de esos. Oiga, como que se hizo tarde, ¿no, mamita? ¿Y qué? ¿Y el doctor no llega? ¿Será que le pasó algo? Ay, gracias, don Joquito, pero es que esa chirrincha está más buena. Le tan chirrincho, mi estimada Elvia. Aquí se vende trago de vino. Ay, se me hace el veracuero, pudo agregar. Bueno, y ahora me voy allá para entrar porque dejé mi amistad y estábamos echando carreta a lo más bueno. Hola, mija, ¿cómo es la bolena? ¿A cuenta de quién es esto? Ay, mi hijito, pero uno se acuerda que es que mi guambitico les hizo un convite de que se tomaran unos tragos y que él invitaba. Pues claro que sí me acuerdo, pero se le olvidó decirles hasta qué horas podían cartar. No, sí, mi hijito, y además yo le acolité lo del convite porque no ve que ahí toma la Rosalita. Y para que ella y la doña Doris se diera cuenta de que tampoco es que mi hijito esté así en la calle, ¿no? El que va a quedar en la calle soy yo, porque ese par de guapuchas se van a jartar toda la existencia y el corro. Yo no sé, pero a ellos se me hace que aquellos dos no sacaron la mano en choque de que tenían un negocio. Ay, déjenlos que se vayan, mija. Hombre, eso es lo que sobran. No le pare bolas y vea que lo tiene aquí en la mano, ¿no ve cómo está el monito? Ay, yo no sé por qué a usted le gusta dárselas de parola, ¿ah? Y me perdona que se lo diga a mi está, pero siempre creo que todas las sombras andan detrás de usted. Ay, aunque le pese, mija. Vida solo ayuna y hay que gozarla. Ay, convencida, no mira más bien esa luz. Buenas y santas. A la orden, joven. Mi señora, ¿cómo está? Hola, joven, ¿y cómo le va? Sus órdenes. Ay, muchas gracias. ¿Será que me da un pintico? Sí, con mucho gusto. Gracias. ¿Qué, hay fiesta por aquí? No, son unas amigas de mi guambitico timio que lo están esperando. Ah, mi señora, ¿me puede hacer un inmenso favor? Sí, eso es su orden, es joven. Me le lleva dos traguitos de lo que están tomando y me los carga a la cuenta. ¿Cómo así que a la cuenta? Sí, usted me va haciendo la cuenta. Es que yo me estoy, me voy a quedar un ratito por aquí. Ah, sí. Usted sabe que puede contar, ¿cierto, socio? Sí o no, hablo por los dos. Con este par de seguros y atentos servidores. Claro, socio, déjela de Tania y déjela de Tania. Se me juntó el cielo con la tierra. Niño, doctor, usted quiere decir que se va a separar a Tania, doña. Yo no sé qué me depara el destino, pero palabrecita, soy un indigente. ¿Cómo así, doctor? Socio, después se le explica, continúe. Y para la tía Magola, un irresponsable. ¿Cómo así que volviste a encontrar con la cuya? Porque yo con su disminente, manuelita, tía. Después del incidente, cuando abrecita, me fui sin rumbo, me dio por ir a visitar a la tía Magola. Para él, junto a eso de la declaración de renta, yo siempre se la hago. Me estoy acordando un poquito tarde. Y por mi culpa, la tenía que presentar a la extemporánea. Me pego una jabonada, como siempre, ¿no? Y me tenía una carta. ¿Qué le escribió? La única persona que me escribió, mi hijo, el de estar en Europa. ¿Volvió a resullar el muérgamo? Y el próximo resullo parece que va a ser aquí. Ay, mi hijita, pues, francamente, yo sí estaba con una fatiga aquí, hola. No, yo no tanto. Pero siempre es bueno como comer algo, ¿cierto? No, hola, ¿y a todas estas? Sin poder cocinar, ni a derechas, ni con fundamento, ¿no? Con el chiquillo que hay en esa hundre cocina. No, por mí, yo estoy bien, doña Boreceta. Ay, no, pues yo no puedo decir lo mismo, mija, porque cuando me pongo nerviosa me da un hambre. No, 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 hola. Ay, a todas estas. ¿Dónde se ha metido el doctor? ¿Será que le pasó algo? No, ya se hubiera sabido. Bueno, y una cosa, yo sí estoy muy segura de eso. Si es que Andrés Patricio no me anda en ningún plan raro, porque todo se da en la vida, pero sí es incapaz, mamita. Sí, cierto. Lo mismo pensaba con Eutinio. Oiga, mija, pero a usted sí, el joven Eutinio la tiene suspirando, ¿no? Es que yo también le he hecho tantas ilusiones con el matrimonio. Ay, de verdad, mamita. No, pero, pero, pero yo no creí que fuera tan en serio la cosa, mija. Yo al principio también pensé lo mismo, pero después como que me sonó. Pero, ¿sí? De mí, siempre me daba unas serenatas y, ¿sabe qué? Siempre la cantaba. Ay, yo no sé cuándo se hace cuánto que es que el mecho no me da serenatas. Eso era antes cuando yo era más romántico, que se dejaba venir por ahí con las tipleras. Ay, a mí me hace marras que no me dan una serenata, mija. Ay, jueguita, nos la sacamos con las hermanitas águila. Pero no cantan feo las guambitas, mi hijito. Ay, seguro que ahorita que llegue mi hijito Eutinio le va a dar también por cantar. Y ya él canta bonito, ¿no, mi hijito? Sí, muy lindo, mija, muy lindo. Mire, señor, fuera tan amable de llevarles otra tandita y me hace el favor y me hace la cuenta. ¿Cómo no, joven? A ver si se callan mientras se toman el otro traguito, claro. No, háganme la cuenta, que yo le sirvo. Bueno, mija, son... Son 500 cerrados. ¿500? ¿Cómo no, señor? 500. Gracias, joven. Mire, señor, fuera tan amable y le dice a la más flaquita que muchos saludos le manda a un admirador, ¿sí? Bueno, claro. Muchas gracias. Con su permiso. Perdón. Como chifles el pingüe ese. Oye, mija, no, preste pa' acá, mija, que usted sabe que a mí no me gusta que sirva trago a las mesas. No, pero sí es para la elbia y la rosa. No importa, mija, no importa. Ahora, mi hija, ¿sabe que yo me estaba dando la idea de aquellos chivatos que nos dejaron aquí de San Paz? Sí, pero si el monito me hizo esas mesas, me las va a pagar muy bien pagadas. Ahora, ¿es que mandó a San Paz? Yo creo que fue algún admirador. Ay, mira, ya se ve usted de tantos admiradores, ¿sí? En verdad, ¿quién mandó esa tanda? Pues, aunque me crea enfermo del coco, señorita Elbia, fue aquí un admirador de la señorita Rosa. Yo como que lo vi por ahí, pero no le paré muchas bolas ahora. Salud. Por dura que sea la realidad, Andrés Patricio Fardo, digamos, no tiene dónde alojar a su hija. Le digo estas entrañas. Perdón, ¿dónde estamos, querido doctor? Pues, su persona, no tienes por qué avergonzarte de su hogar, por un milito que sea. A ver, déjame la, déjame la, así le hablan, don Dios. No, para que mi tierra ayude a todos, señorita. No, 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 yo no me avergüenza. Lo que pasa es que físicamente no tengo un celular. Una habitación es la nuestra y la otra es la que tiene Rosalvita. Ay, no me avergüenza lo que... Yo, yo, yo que pensaba... Ya sabemos lo que pensaba, Suso. Ahora tomamos ese tema. En este momento el problema es, ¿dónde acuesta el doctor Partito a su primogénito? Por eso, por eso, por eso, por eso, por eso. Si Rosalvita se casara conmigo, yo me la llevaría a mi bruto de amor y así la pieza quedaría. ¡Ingribe! Ay, eso sí se dio a mi bruto de amor. ¡Salón, Mónico! No, y usted sabe lo perfecto que es el padre Rujeles, mamita. Aquí uno puede ir a hablarle y se arregla todo. Yo creo que él ya habló con él. ¿Él quién? Pues Eutinio. Ah, ¿sí? ¿Era que ya estaba haciendo las diligencias? Yo creo que sí, doña Orisita. Ay, no, mi amor, pero en ese caso voy yo personalmente a hablar con el padre y le saco todo como más baratico y lo mejor, ¿cierto? Oiga, ¿pero por qué será que el joven Neutino está así como de tanto afán? Pues yo no sé, doña Orisita. Usted sabe que él es como terco, ¿cierto? Y cuando se le mete a algo, pues... Sí, ¿y usted qué, mamita? ¿Usted qué? ¿Yo qué de qué, doña Orisita? Pues que también quiere casarse prontico o... Ay, pues como le dijera, doña Orisita. Ay, ay, pues cuente, primero se cansa una rocola. No sé, sabrán otra, o le... Ay, pero yo sí estoy de lo más contenta, mi hijito. Porque me estoy acordando de cuando nos conocimos. Pues para eso no hay necesidad de hurracas, mija. Y me voy a echar un motoso antes de que me agarre el dolor en el tuste. Ay, bueno, mi hijito. Ay, caray, dedicada a la lectura. Ay, maestro Taberita, qué bueno verlo otra vez así mejoradito. Bueno, se ganó la batalla de la guapanela y del limón, sin pepas. Ay, cómo me alegro, maestro Taberita. Se fue, se escapó la gripa. Ay, qué bueno. Bueno, ¿y cómo van esas clases? ¿Muy adelantadita? Eh, pues, no, no ve, maestro Taberita, que como no ha habido sino la primera. Mañana es la segunda y, qué sé, se puede ir. No, 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 tiene que hacerlo, mi señora, tiene que hacerlo. No, no, pues es que, no es que yo no quiera, pero... No, es que tiene que sacarle tiempo a eso. Pero me hace el favor y me da un tintico si es tan amable. Sí, con mucho gusto, maestro Rupa. De manera que ahora es con música el asunto. Ah, sí, están un poco contentas las guipas. Bueno, siempre es mejor el canto que el llanto. Pero, ¿qué pasó, qué pasó con las clases, con sus lecciones? No, es que estamos un poco disgustadas con doñadores. ¿Cómo? Eso sí me sorprende y me asombra, ¿y eso? No, pues, diferencias, cosas de la vida, maestro Taberita. Bueno, pues, sin algo puedo yo servirle. Con mucho gusto me pongo al frente de la batuta. Gracias, maestro. Pero es que hay otra cosa. ¿Se puede saber qué es? Pues, es que no sé cómo decírselo, maestro. Oiga, pero ¿cómo le parece? Miren las horas que son, hola. Ni razón grande ni chiquita. Oye, a mí me provoca llamar a la cucha magola. ¿Pero para qué? Para que se ponga en la averiguadera, ¿no? Y cuando se entere que estamos disgustando, se va a poner a bailar en una pata. ¿Y entonces? Ay, entonces yo no sé qué camino coger, mamita, por Dios. Vea, pero vea, vea. ¿Qué camino cojo? Ay, ¿y él nunca había hecho una cosa así? No, nunca había hecho una cosa así. Pero mire, es para que se fije, mi amor. Mire, el más santo, tarde o temprano. ¿Y si de veras le pasó algo? Ay, no, por Dios. Por Dios, calle esos ojos. Es esto con madera, caray. Ay, qué pesada. Tranquilo, doctor. Mire, todavía no me conocen. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a acudir a los arbitros y digo, ¡dejemos de pendejara! Si usted se casa conmigo, ¡ya, ya, ya! Así se habla, hermano. Yo quisiera poder hablar así. No, pero tranquilo, si opresiona de todas maneras que estuviste muy tanca en la puerta cuando el cambio de palabras. Creo, creo que me exalté innecesariamente. Señor, me perdona, pero yo le guardo rencor a su señora. ¿Por qué tenía que tirar una misa de mí? ¿Y por qué tiene que tirar? No, señor, pero ¿por qué, por qué? No, fue un error de buena respuesta. Dorisita se sintió en la obligación moral de abrirle los ojos a la china. Pues, yo sé a quién le van a abrir los ojos cuando llegue. No, fíjese, maestro, ¿ya son estas horas? ¿Por qué hay que echarle mulas esas para caída, para llegar a...? No, ahí sí tiene razón, Dorisita. Ahora es pena de mercancelar para pagar aquí la cuenta. No me queda ni para la buceta. No importa. Echamos la batería. Mi, 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 con una serenatita, mi reinita que bien se lo merece. Y, y los albita. Y, 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 no, no, chévere. De manera que no me vaya a salir con esas, mi señora doña Berta. Pues, eso mismo es lo que yo estaba pensando anoche, doctor. Que, una pobre como yo, sin instrucción, a estas horas de la vida y venida por allá del campo tan lejos, pues antes es que camino para adelante, ¿no? Ay, pero no se ha puesto a cavilar también. Que usted puede ser considerada como una de las personas más importantes aquí del barrio. Ay, ¿cómo se le ocurre, maestro Tadrito? Pues sí, yo ve que de sus maravillosas manos salen esos deliciosos platos que uno puede probar aquí. Y la gente que viene a tomar el alimento, pues hasta cierto punto también depende de usted. Ay, no me salga con esas, maestro. Que viene que de gota termino creyéndome, ¿no? Ah, pues es que tiene que creerlas, porque eso es perfectamente cierto. Bueno, después seguimos charlando, porque yo tengo todavía un poco de afección y necesito recogerme temprano. Ay, sí. Bueno, yo también tengo que cerrar, maestro. Y muchas gracias por esas cosas tan bonitas que me dijo. Ojalá que mañana podemos seguir conversando más. Ah, claro, claro, desde luego. Muy buenas noches. Buenas noches, maestro. Niñas. Niñas. Oigan, ¿qué has hecho de noche? Ay, niñas, ¿cómo están? ¿Qué fue, mija? ¿Nos echamos el otro? No, pues lo siento, amiguitas, pero ya no hay más venta. Lo que ustedes deben hacer es irse a dormir. Unas muchachas como ustedes, ¿quién estás? Bueno, vamos, vamos. Ay, mi hijita, ¿cómo que nos confió el sueño? Ay, señorita, yo como que me voy para mi cuarto. Ay, no, mamita, ¿qué dices? Sí, acompáñame otro ratico. Que es que el doctor no ha llegado. Y lo más probable es que de aquí en adelante no llegue más. Ay, pero no se vaya a poner a llorar, doña Dorisita. Vea qué tal que le haya pasado algo. No, pues claro. Lo que le pasó fue una cosa muy simple, su merced. Que perdió la ilusión de llegar a la casa. Ay, no, doña Dorisita. Mire, ¿quiere que le diga una de las cosas, mamita? Yo sí estoy muy preparada para el paso definitivo, eso sí. Pero se fija, se fija por qué yo me preocupo por usted, su merced. Porque no quiero que llegue a pasar lo que estoy pasando yo en este momento. Pero nos tiene que reconocer algo más porque venimos a pata. Sí, tranquilo, que eso después arreglamos. Aquí hay billete. Toquen, toquen, toquen. Dice que no me quieres porque estoy humilde. Ahora, ¿y esa vaina? Ahí. ¿Hola? ¿Oiga dónde está? ¿Oiga? ¿Y eso? Un admirador. ¿Qué? Venga, chapas, a ver. Ay, mire, pobre chino. Oiga, ¿por qué no encendemos ahí la luz? ¿Para qué se dé cuenta que usted lo está oyendo? No, no, ni se le ocurre a mi hija, después no me lo quito ni con gasolina. Bueno, que parece que es al frente. Yo me pegué un susto, Rousseau, que yo creí que era para los albitas. O para la oricita, yo también me asusté. Un tico doctor y socio, eso me acaba de ocurrir un papaso. Porque mis pasiones son menos que el polvo que inconscientemente cada rato vuelan. ¿Qué hubo, compañero? ¿Qué hubo? Nadie, ahí no hay nadie. Las chinas parece que salieron. Oiga, ¿no será que no han llegado? Venga, le propongo una envenga. Ay, mire, si hay también pernesto el chinche. Ay, no, es que ese chivato sí es de lo más chévere. ¿Por qué no nos vamos a acostar que está haciendo mucho frío? Desde la camita se oye rico. Porque mis pasiones son menos que el polvo que inconscientemente cada rato vuelan. Humilde fue el dulce Jesús Nazaret. Cubierto de chacas de pelle. Están en la ceremonia por un ratico. Ay, yo no voy a ir a ni contratar con nosotros, ¿no? Ay, algo me decía que era él, mamita. ¡Qué eutimio! ¿Quiere que le diga una cosa a su merced? Mire, el matrimonio tiene sus desventajas, ¿no? Pero también tiene sus chusqueras, caray. Si no me quieres Porque soy humilde Porque nada valgo Porque nada tengo Hola, ¿qué es eso de la serenata? Se voló ¿Quién me dice? ¿Quién le va a pagar a los músicos? Bueno Ahora no te preocupes, señor Petra, que amor es el inato Lo que le dijo es que no fuera a dar un mal... Mejor dicho Que iba a dar un paso importante en su vida Y eso sí es cierto, ¿pa' qué no? No, yo no le estoy diciendo a usted, mamita Que no se case o que sí se case, ¿cierto? Yo solamente le digo que lo piense, su merced Sí, yo sé, doña Dorisita Ah, bueno Eso era Oigan ¿Y qué hubo de aquellos dos muchachos Que trabajaban en el taller Y que la vez pasada la acompañaban hasta aquí? No salieron con nada, ¿no? ¿Con nada de qué, doña Dorisita? Bueno, yo no sé, mamita Pero a mí me parecía que como que tenían interés Bueno, yo también pensaba lo mismo Ay, pues No, don Henry, tiene que ser hoy Es que la tía se va mañana Y yo tengo que acompañarla a hacer unas compritas Ay, gracias, don Henry Entonces yo voy mañana tempranito Y pongo al día los libros, ¿sí? Bueno, hasta luego Oiga, mamita ¿Y usted de dónde se pone que inventar historias? Ay, yo no sé, doña Dorisita, me salió Ay, en todo caso le agradezco, mamita Porque siquiera me acompaña No, por nada, doña Dorisita Ay, no, como es la vida Su merced, por Dios Todo imaginaba yo en este mundo Menos que doña Bértica se pusiera de punta conmigo Ay, y todo por culpa mía No, mamita Ay, ay, no Todo porque yo me sentía en el deber Y lo tengo, caray De ponerle a usted de presente el paso tan grave que va a dar Sí, pues sí, doña Doris, sí, sí Oiga, su merced ¿Y qué? ¿Usted sí quiere al joven Eutimio? Ay, yo ya ni sé Esto es por mi cuenta Pero son más mujeriegos Eso era como por pasar el rato Ay, no, mi hijita Entonces así Nada, eso no hay que hacerles caso Porque no hay nada peor que un hombre de esos Oiga Como que se hizo tarde, ¿no, mamita? ¿Y qué? Y el doctor no llega ¿Será que le pasó algo? Ay, gracias, don Joquito Bueno, es que ese chirrincho está más bueno Le tan chirrincho, mi estimada Elvia Aquí se vende trago de vino Ay, eso me recibe Será por puro gregar Marta, yo ahora me voy a ir a Panjo Porque está Deja mi amistad y estamos Cosa que se le agradece al tópero Esto siempre es que debe salir cierto aquí La misma tesis de dos hijitas Que Andrés Patricio Pardo de Urigal Es un pobre diablo Que no tiene donde caer muerto Eso le dijo mi siente Doña Doris Doc, Facio ¿Será que puede dejar que el doctor conclua su relato? Eso fue lo que Bueno, no lo dijo Pero lo iba a entender No, socio, perdona Que yo meta la cucharada, no Pero, doctor Entonces doña Doris Le habló de mí a Rosaldita lo mismo No, no, no Ahí sí tengo que sacar la cara Por Dorisito No fue eso lo que le dijo No, correcto, correcto Tiene, tiene, tiene No, no No zeigen O No Entonces Gracias.